¿Qué tal? Bienvenidos al canal de YouTube. ¿El vídeo en qué consiste? Pues hace 15 días, un mes, si habréis visto mi Instagram lo habéis más o menos podido seguir. Estuve haciendo el camino de Santiago Norte, desde Gijón hasta Santiago, pasando por... No chuleta que si no se me va. Judillero, Luarca, Rivadeo, Vilalba, Sobrado y Sobrado pues a Santiago. Solo que se denomina el camino Norte, son unos 340 kilómetros que nosotros hicimos en 5 etapas, a una etapa de 100 kilómetros, otras de 60, otras de 70, pero el objetivo del evento no era competir, sino era disfrutar de un grupo de amigos y eso es lo que hicimos. Para definir más o menos cómo era el grupo de amigos hay una palabra que a mí me flipa, que es conquense, porque todos ellos son de Cuenca, el que me nominaron catacaldos. Y catacaldos significa... Oye, Manche, estoy editando el vídeo del camino de Santiago y necesito que les expliques qué significa la expresión catacaldos. Significa que te apuntas a todo. El que va, el que está en la peña de San Mateo metido, el que está metido en la Semana Santa, el que está metido en los toros y en la hípica, el que va también al balomano, que Cuenca tiene equipo en la Soval, el que vamos, hay que seguir con la bici, pues también se compra una bici y se compra un mayor. Este posiblemente sea uno de los pueblos más bonitos de toda Asturias, el Cudillero. ¿Qué tienes aquí invertido? ¿Se lo decimos? Nada, no se lo decimos. Escribidme y os paso el enlace de Airbnb. ¡Hoy vamos! Muchos kilómetros, pero muy bien hechos. Muy bien hechos. Un beso, followers. De comer, un ratito desierto, o de descanso, y o leer, o en mi caso, trabajar en ese punto. Hoy no, porque domingo. Esta es la otra parte del camino. ¿Qué tal? ¿Qué tal? De puta madre. ¿Qué tal? De puta madre. ¿Qué tal tiene Buenos Padres? Estoy tochísimo. Pues está grabado eso, ¿eh? Eso está grabado. No es mentira que tengo Buenos Padres. Las espinas rosas, sí. Yo sigo aquí también. Estamos cruzando de Asturias a Galicia. Este es el puente, ¿cómo se llama? El puente de Asturias a Galicia. El puente de Asturias a Galicia. Bueno, pues ya me he cagado. Corre con el puente. Bueno pues ya me he cagado. una cosa curiosa que según entráis en galicia la compostelana las puntas apuntan hacia el camino de santiago pero si habéis visto la de gijón lo que apuntaba era la cola conveniente soy levantado reguleras desayuno me sentó mal desayuno me ha quedado frío he vomitado y aquí estoy me acabo de retirar en el kilómetro treinta y pico tres horas y media retirar quiere decir hoy no sigo y no pasa más así que estoy pidiendo un taxi para zarela y esto tú dirás pepe te duele a lego pues hace años cuando quería que competía con todo el mundo pues sí ahora mismo si os digo la verdad con llegar al hotel pegarme una ducha agua caliente echármela si estoy tomando agua con la fría me vale machete que me has visto rendirme una vez en mi vida casi mueres vacío ayer no estoy vacío ahora mismo de hecho un poco escatológico pero sigo muriendo vacío cada 10 minutos más o menos a 17, 18 kilómetros. Y hago esta machete. Y yo que voy sin comer, pues tampoco voy tan mal. Podría ir peor, pero peor ya fui ayer. Ya solo queda llegar. Espero que os haya gustado, la verdad es que este tipo de eventos, pruebas o actividades creo que son perfectas para hacerlas en grupo, en grupo de amigos. Al final disfrutar de tiempo juntos, de hacer deporte, de tomarnos unas cervezas, de comer y creo que es lo que nos queda este año. Podéis comentar, compartir, suscribiros si os apetece. Tenéis la ruta del Camino de Santiago del Norte en la parte de abajo por si queréis echar un vistazo y os animo agradecidamente a que lo hagáis y si lo hacéis con amigos, pues mejor. Aunque seguro que si alguno de vosotros lo hace solo, también tendrá un aprendizaje. Nada más, como siempre, nos vemos pronto. Chao, chao. Chao.